Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en este video vengo cargado de grandes noticias con el boletín número 118 del canal, con el resumen más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo, con compras desde 29 dólares y descuentos a partir de 49 dólares. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Anime El anime Live Views ya cuenta con fecha de estreno. Netflix ha revelado un tráiler de la más reciente producción original junto a Polygon Pictures, así como las principales diferencias respecto al material original de Nakata. Live Views es ambientado en una época donde los avances tecnológicos permiten la mejora del cuerpo humano y hacen del cyberboxeo un deporte increíblemente popular. Un joven llamado Live Views se ve arrastrado a este mundo en donde se envuelve el ring de combate debido a las pérdidas familiares, fruto de la guerra. Con un brazo mecánico, Live Views será guiado por su tío hacia las entrañas de este brutal deporte. En el tráiler se pudo conocer la fecha de estreno del anime y será para el próximo 28 de noviembre de este año 2019 en la plataforma de Netflix. Disfruta del tráiler desde el enlace que te comparto en la descripción de este video. Altered Carbon El anime spin-off de la serie de TV de la plataforma de Netflix revela fecha de estreno. La serie de anime spin-off Altered Carbon, Rhys Leaf, será estrenada en la primavera del año 2020 en la plataforma de Netflix y se anunció que el anime será dirigido por John Akajima bajo los estudios Anima. También se revelaron dos nuevas imágenes de la serie que puedes apreciar ahora mismo. El anime está basado en la serie homónima de ciencia ficción Live Action de Netflix, la cual explora nuevos elementos de la mitología de la historia. Dai Sato y su casa Kodo son reconocidos como escritores del proyecto. Netflix anunció su asociación con Anima en marzo a principios de este año. Por ahora no hay más detalles sobre este proyecto. Ghost in the Shell SAC 2045 revela primer tráiler. Por medio de su canal de YouTube, la plataforma de Netflix publicó el primer teaser tráiler de la nueva adaptación de Ghost in the Shell con una nueva animación en CGI. También se presentó el primer póster promocional de la adaptación que puedes mirar ahora mismo. El anime es producido por Production IG y se estrenará en la primavera de 2020, contando con una primera temporada de 12 episodios. Shinji Aramaki, quien dirige a Apple Sea, y Kenji Kamiyama, quien estuvo a cargo de Ghost in the Shell Stenalong Complex, son los directores para esta nueva adaptación. Disfruta del teaser tráiler en este instante desde el enlace que te comparto en la descripción y déjanos saber tus comentarios sobre la animación y la estética de este nuevo anime de Ghost in the Shell. Digimon Universe Happy Monster Se estrenará en Latinoamérica a través de Crunchyroll. Digimon Universe Happy Monster finalmente llegará a Latinoamérica de la mano de Toei Animation. Será estrenado este mes en el catálogo de Crunchyroll con sus 52 episodios totalmente subtitulados para los suscriptores de la mencionada plataforma de streaming. Esta nueva aventura Digimon ocurre de forma muy distinta a las anteriores, ya que el universo Digimon ocurre a través de aplicaciones móviles en los smartphones, en donde deben de tener una app que está contaminando la red llamada Leviathan. Digimon Universe Happy Monster se estrenará el 28 de octubre en la plataforma de Crunchyroll. Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphan estará en Netflix. Buenas noticias para aquellos que viven en España, y es que la plataforma de Netflix España ha anunciado que estrenará el anime de Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, que cuenta con un total de 50 episodios. A partir del 1 de noviembre podrán disfrutarlo en su plataforma. Desconozco si el anime contará con doblaje español o si solo estará en idioma original con subtítulos. Para mis queridos seguidores de España, me dejan en los comentarios si el anime se presenta subtitulado o con doblaje para su región. Sailor Moon Eternal cambia de estudio de animación y presenta fecha de estreno de su primera película. Las películas de Sailor Moon desde hace ya bastante tiempo han dado de que hablar, tras la culminación de su última temporada en el nuevo reboot del anime titulado Sailor Moon Crystal, han venido atrasándose en los últimos dos años. Por suerte, Toei Animation hizo un anuncio oficial hace unos meses, y ya podemos contar con nueva información sobre estas dos películas que cubrirán el arco Dead Moon, y que llevarán por título Sailor Moon Eternal. Toei Animation anunció que la primera película es el proyecto de dos partes de Sailor Moon Eternal. La primera se estrenará en Japón el 11 de septiembre del año 2020. La película marca los 25 años desde la última vez que la franquicia tuvo un trabajo que se proyectó en salas de cines en todo Japón. Asuko Tadano es el diseñador de personajes para el anime original de Sailor Moon y quien está diseñando los personajes para esta nueva adaptación. Además, estas dos películas tienen un cambio de producción, dado que la primera película es realizada por Toei Animation con el apoyo del estudio Odin, y la segunda película será realizada completamente por el estudio Odin bajo la supervisión de Toei Animation. Se desconocen las razones de por qué este cambio de estudio. Solo espero que la animación valga la pena. One Piece confirma nuevo redoblaje para Latinoamérica para el anime. One Piece, sin duda, es uno de los animes que más problemas ha tenido junto a Naruto para ser doblados en la región latinoamericana, tanto que ha tenido dos diferentes doblajes al igual que Naruto, y todos han quedado inconclusos. Pero, como dicen por ahí, a la tercera es la vencida. El actor de doblaje Gabriel Basurto ha sido la persona que ha hecho viral la información sobre el nuevo doblaje, y quien informó mediante su Twitter que el redoblaje de One Piece ya está en proceso, y en donde lamentablemente el actor, quien interpretó a Roronoa Zoro en la voz latina, no fue llamado para volver a interpretar al personaje. Según la ficha de doblaje de la wiki, la serie se está redoblando desde la versión japonesa sin censura en el estudio Labo, bajo la dirección de Arturo Castañeda. Por ahora se desconocen dónde será emitido el anime, o si estará disponible en alguna plataforma de streaming como Crunchyroll o Netflix. Cuando tenga más información al respecto, la haré saber en los boletines informativos. Dragon Ball Z Kai se estrenará próximamente en Netflix. Al parecer, Toy Animation ha estado estrechando lazos con Netflix luego de haber estrenado la versión CGI de Los Caballeros del Zodíaco, y su serie original. Dado que se acaba de anunciar que Dragon Ball Z Kai será incluida en el catálogo del mencionado servicio de streaming, cabe destacar que no es Dragon Ball Z, como muchos medios decían. Esto ha sido negado por la plataforma. La versión que estará en el catálogo es Dragon Ball Z Kai. Su estreno está pautado para el próximo 15 de noviembre, sin embargo, la fecha puede cambiar como ocurrió con el estreno de la serie original de Los Caballeros del Zodíaco. Es bueno resaltar que Dragon Ball Z Kai muestra la historia de Dragon Ball Z, lo más ajustada al manga y sin relleno. Y dentro de sus características principales, se encuentran la emisión de la serie en formato cine, una banda sonora nueva, sonido 100% estéreo para Japón y una mejora de calidad en imagen. La recepción del anime en Latinoamérica fue bastante controvertida, ya que además de que su doblaje se basó en una versión censurada por Funimation para Nicktoons, tampoco contó con buena parte de las voces originales, especialmente la de los personajes principales, por no llegar a un acuerdo económico con Kandian y Dombie Studios, y se hizo un casting basado en las voces de la versión de Funimation. Afortunadamente, dichos errores fueron cubiertos a partir de Dragon Ball Z Kai de Final Characters, en donde se trajo a buena parte de las voces originales que se reintegraron en Dragon Ball Super con Eduardo Garza como director de diálogos de esta última. Por ahora no hay más detalles. Videojuegos Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be Sony retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte 2 Sony ha confirmado oficialmente el retraso de The Last of Us Parte 2 luego de que hace tan solo un mes anunciaron la fecha pautada para su lanzamiento. El videojuego, pautado para el 21 de febrero del 2020, ahora saldrá tres meses después, el 29 de mayo de 2020. La información fue revelada por Neil Druckmann, principal responsable de The Last of Us Parte 2, en un comunicado en el que expresó que, en Naughty Dogs, se sienten decepcionados por no entregar su obra en la fecha indicada. Sin embargo, surgieron algunos inconvenientes en las últimas semanas. Según explica, necesitan más tiempo para pulir el título y cumplir con los estándares de calidad que demanda la franquicia. Druckmann comentó que antes de ofrecer un juego que no estuviera completo y decepcionar a sus fans, han decidido retrasar y pulir los detalles que faltan. Toca esperar unos tres meses más para el videojuego más esperado de la Sony, The Last of Us Parte 2. Dragon Ball Z Kakarot revela su video introducción. Bandai Namco y junto con el desarrollador de videojuegos CyberConnect2 han lanzado un avance de introducción del videojuego para Dragon Ball Z Kakarot. Los cuatro minutos presentan la historia del juego, la batalla y los elementos de exploración. Dragon Ball Z Kakarot se lanzará en todo el mundo para la PlayStation 4, Xbox One y PC el 17 de enero de 2020. En Japón se lanzará para la PlayStation 4 y Xbox One el 16 de enero. Ghost of Tsushima llegaría con la PlayStation 5. Ghost of Tsushima podría ser el próximo gran juego exclusivo de la PlayStation. Y aunque todavía no tiene una fecha específica, parece ser que será uno de los títulos que debuten con la Next Gen de Sony PlayStation. Esto hace perfecto sentido si tomamos en cuenta que Sony lanzará en ese periodo de tiempo su próxima consola y necesitará títulos exclusivos para darle el impulso necesario para realizar sus primeras ventas. Por ahora es toda la información que manejamos. Así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Eduard San y Josué Cantrai por apoyar el canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LI en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción del video estarán todos los enlaces. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Gracias!